... Continuamos en el Braserillo, arrancamos una nueva parte del programa, todavía nos quedan dos bloques más, así es que, aparte de este, por supuesto, vamos a continuar con este nuevo gobierno que presentaba, como decíamos el pasado jueves, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, un nuevo equipo de gobierno, y bueno, estábamos en el tiempo de réplica, le corresponde al representante del Partido Popular, a Jaime Alonso, replicar lo que se había escuchado en la anterior parte. Bueno, yo creo que los ciudadanos, además, son conocedores de la realidad, y podemos discrepar en ciertos matices, que hay una cosa que yo sí quería remarcar, porque creo que no se faltaba la verdad, cuando decía Agustina que Pag es presidente, gracias a María Dolores Cospedal, está confundida totalmente, Pag es presidente, gracias, ah, pues lo ha dicho María, gracias. Eso fue lo que dijo Pag, yo he repetido las palabras del señor presidente. Vale, pero, pues, apúntatelo, porque... No, si yo lo tengo claro, que no lo tiene muy claro, creo que es él. Pag es presidente, gracias a los votos de Podemos, por eso es presidente, no por otra razón, esa es la única realidad tangible, eso es así. Sí, ahora bien, cuando también María aludías a que este gobierno, van a ser las políticas de este gobierno, van a ser las mismas, o son las mismas, todavía este gobierno no ha empezado a trabajar. Yo creo que por lo menos habría que empezar a darle ese mínimo, esa mínima cortesía de empezar a trabajar. Y yo coincido con Esteban cuando se dice que el cambio de actitud del gobierno, no solo del gobierno, del gobierno y de la oposición, tenemos que cambiar de actitud todos, los que están gobernando, porque es verdad que tienen que tomar la iniciativa, y es evidente, Javier, que el Partido Popular es el partido que gana las elecciones, que ostenta el gobierno a nivel nacional y que tiene que tomar la iniciativa. Pero la responsabilidad de aprobar las leyes no va a ser exclusivamente del Partido Popular, ahí va a necesitar la colaboración de Ciudadanos, del PSOE, de Podemos, de los partidos independentistas, si de verdad queremos un pacto por la educación y queremos un pacto de todos, la responsabilidad es de todos. Proporcionalmente, pues dependiendo del peso que tenga en la Cámara cada uno de los grupos. Y la iniciativa, por supuesto, la tiene que tomar el Partido Popular y ya la ha tomado. De esas 150 medidas con Ciudadanos, ya estamos con el pacto para conseguir ese pacto o esa ley que favorezca a los autónomos. Pues está trabajando. Yo hay otro matiz que sí que quería destacar, que creo que es importante que podamos debatir, y es la importancia de este gobierno y de los ministros que hay actualmente para Castilla-La Mancha y para los castellanos manchegos. Hablábamos de la importancia de que María Dolores sea la ministra de Defensa, pero no solo es María Dolores la que va a aportar mucho de este gobierno a Castilla-La Mancha. Tenemos a Juan Ignacio Zoydio, que lo hemos nombrado como ministro de Interior. Tenemos a Rafael Catalá, que es diputado por Cuenca y que conoce perfectamente nuestra región y está muy involucrado en nuestra región. Tenemos a Álvaro Nadal, Álvaro Nadal fue también diputado poco tiempo, pero fue diputado por Albacete. Y no nos olvidemos que es el ministro de Energía, Turismo y de la Agenda Digital. Tenemos también de secretario de Estado en Educación a Marcial Marín, otro albaceteño, y parece ser que va a continuar en el cargo. Por lo tanto, el peso que tiene, la responsabilidad que tiene Castilla-La Mancha dentro del gobierno nacional, es yo creo que muy importante y es algo que se puede destacar. El Partido Socialista. Sí, bueno, dos apreciaciones. Como se está nombrando mucho, ¿no?, de por qué fue Emiliano García Page presidente o no en Castilla-La Mancha, gracias a quién, si a Cospedal, como dice María, que dijo Emiliano, o como dice el representante del Partido Popular aquí en la mesa, gracias a Podemos, yo creo que ambos tienen razón, ¿eh?, y permitirme que me explique. Por supuesto que Emiliano es presidente porque los números dieron, los votantes nos dieron los votos suficientes para que con el apoyo, por supuesto, de los dos parlamentarios del grupo de Podemos, hoy Emiliano sea el presidente de Castilla-La Mancha. Pero no es faltar a la verdad también decir que es gracias a la gestión que llevó Cospedal durante los cuatro años en esta comunidad. Por supuesto que si Cospedal no hubiese destrozado, no hubiese hecho lo que hizo en Castilla-La Mancha, donde la brecha, y lo hemos hablado muchas veces, esa brecha de igualdad se hizo mayor durante los cuatro años del gobierno del Partido Popular, pues a lo mejor posiblemente Emiliano García Page no fuera hoy presidente o no sería hoy presidente de Castilla-La Mancha. No lo sé, ¿no? Yo me imagino que si alguien está muy contenta o muy contento con sus dirigentes, no cambian. O generalmente el ciudadano no tiende a cambiar si algo le va bien. Por lo tanto yo creo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha quisieron cambiar, creo que de forma acertada, por supuesto, y evidentemente con el apoyo del grupo de Podemos se pudo hacer un cambio en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, sobre todo expresidente, primero, porque los votantes así lo quisieron, y por supuesto porque al final las fuerzas del cambio, y en este caso del partido Podemos que se presentó en Castilla-La Mancha, quería cambiar esas políticas que venía haciendo Cospedal, y de ahí que tengamos ese pacto de investidura que no de gobierno, como venimos siempre diciendo en Castilla-La Mancha. Pero bueno, centrándonos en el tema del nuevo gobierno y hablar de cuántos representantes tenemos de Castilla-La Mancha en el gobierno, yo creo que hablar de que el ministro catalán es de Cuenca, a lo mejor habría que preguntarlo incluso a tus propios compañeros del Partido Popular de Cuenca, que no creo que estaban tan contentos cuando se les nombró esta forma que hacemos de paracaidistas de caer en Cuenca, como podía haber caído en Zaragoza, pero no es porque tenga una vinculación como tal a Cuenca. Pero bueno, más allá de eso sí que creo que coincido, y en este caso, como decía Esteban, que hay una nueva etapa, se ha abierto un nuevo tiempo, que al final hemos tardado, se ha desbloqueado y hemos tirado al final para que esta legislatura eche a andar, y lo que sí que creo es que tenemos que mirárnoslo todos. Por supuesto coincido que el gobierno es quien tiene la mayor responsabilidad, para eso es el gobierno, es quien tiene que gestionar, pero creo que se ha abierto un nuevo tiempo en la política, aquí en Castilla-La Mancha ya lo estamos viendo, y lo vemos a diario, que evidentemente un gobierno en minoría tiene que buscar apoyo, tiene que buscar diálogo, tiene que buscar consenso, y yo creo que ahí sí que hay una parte muy importante, yo creo que la oposición siempre tiene una parte importante en un gobierno, en un parlamento, y en este caso mucho más. Hay un gobierno en minoría, hay un gobierno en la nación, que es el del señor Mariano Rajoy, que está gobernando y va a gobernar en minoría, y ahí, en este caso, la oposición, de una forma unánime, de una forma consensuada, posiblemente con unos para una cosa, con otros no sé, eso ya habrá que buscar ese diálogo y esa negociación. Yo creo que ahí la oposición, tenemos que hacer todo, todos los partidos de la oposición, o por lo menos el Partido Socialista es lo que va a hacer, una oposición constructiva, y una oposición de buscar realmente el cambio de las políticas. No creo, yo cuando hablo de Cospedal, no hablo de Cospedal como persona, sino las políticas que llevó a cabo su gestión como presidenta, por lo tanto, lo importante es el cambio de políticas, y creo que la oposición en este gobierno tiene mucho que decir. 30 segundos tienes que consumirte esos otros 30, ¿no? Claro, bueno, estoy castigado por haber interrumpido antes y lleva razón. Yo creo que lo más importante aquí es quién va a marcar el ritmo, y mire, el ritmo yo creo que lo va a marcar más la oposición, que lo va a marcar más el propio gobierno. Nosotros, como contestaba el compañero a Javier, le decía, ya, bueno, gracias al pacto que se hizo con Ciudadanos, a final de mes pretendemos que la ley que va a favorecer a los trabajadores autónomos, que no va a favorecer a ellos, que va a favorecer a 3 millones de familias que dependen de los autónomos, vea la luz a final de mes. Pero no solamente eso, estamos pendientes ya de que se cree la subcomisión, que va a dar luz al Pacto Nacional por la Educación, en el que espero que estemos todos, porque son políticas que se han pactado también anteriormente cuando Ciudadanos pactó con el Partido Socialista, y esperemos que Podemos también pueda estar al lado y apoyando. O sea, quiero decir, el ritmo del Congreso lo va a marcar más la oposición que el propio gobierno. Está bien que se empiece a trabajar con autónomos. Te cuelgo. A María no lo dejamos. Cuélate, cuélate. No te cuelgo, no. Es decir, se empieza a trabajar con autónomos. Si no sabemos el nivel de sanciones que nos va a poner Europa, tú no puedes decidir ahora mismo qué vas a recortar o qué vas a hacer para favorecer a los autónomos. Está bien que se empiece a trabajar, pero evidentemente llegará el momento en que Bruselas dictará la economía, las obligaciones que tiene que hacer un gobierno que encima tiene ya cero capacidad de endeudamiento a nivel internacional. Te recuerdo que está ahora mismo lo más urgente, es que las pensiones no damos para la próxima extraordinaria, según dicen. Entonces, se trabajará y se trabajará, pero lo va a marcar la economía, por desgracia. Y si la economía la manda a Bruselas, de las ciento y pico medidas, pactadas con el PSOE, pactadas con tal, vas a ver cómo al final, entre De Guindos y Montoro dicen, no, y si no, lo va a pagar otra parte. Posiblemente, si Bruselas no cambia o no cambia nuestra relación con Bruselas, lo que se le dé a los autónomos se lo va a quitar a los pensionistas, a los enfermos, o de donde se puede sacar. Por desgracia, no se va a sacar del presupuesto de defensa. Eso también te lo garantizo, porque además también es necesario el presupuesto de defensa. Vamos a volver a una legislatura de números. Y si se imponen los tecnócratas y los números, y si se vuelven a imponer esta manera de entender el gobierno, para Bruselas y no para la gente, la legislatura va a ser muy corta. No, pero en vez de sacarlo... Es decir, no hay que ser... En vez de amistiar el 3% en la amistía fiscal, vamos a cumplir la ley y pillamos el 10%. Si conseguís la que empiecen por la amistía fiscal, perfecto. Tiene ese país como Grecia, que parecía que se llevaba todo por delante, todo por delante, y al final, ¿qué hizo? Someterse a la... A María no lo hemos dejado. A Europa, a la Unión Europea. Pero te voy a decir una cosa. A la María se tiene dos minutos, pero no se le ha dejado todo por delante y no. Resultó que no. María, podemos. Bueno, lo primero de todo aclarar a Javier. Evidentemente sé perfectamente que el señor Emiliano García Págez no tiene tanto poder, como decíais, como para nombrar a Cospedal. Yo creo que seguramente me hayáis entendido, y Tita me ha entendido perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y es que, de alguna manera, el señor García Págez ha sido uno de los impulsores de la abstención, y por lo tanto, de alguna manera, hay corresponsabilidad en que tengamos este gobierno. Eso es a lo que me refiero con esta cadena de favores, y que entiendo que el señor García Págez esté contento, porque además, incluso la señora Cospedal, inmediatamente cuando se rompió el acuerdo de investidura, también se ofreció, favor, a apoyarle lo que fuera necesario. Si hubierais apoyado a Pedro Sánchez al gobierno... Pero bueno, volviendo a lo del gobierno, era para aclararlo. Respecto al peso o la importancia de los ministros, que si son de Castilla-La Mancha, yo no lo veo exactamente igual, y si es así, espero que se materialice, porque desde luego lo que hemos visto hasta ahora es una especial inquina hacia Castilla-La Mancha, recurriendo el gobierno central las 35 horas, por ejemplo, de los funcionarios, haciendo trasvases a diestro y siniestro, como si no hubiera mañana. Vamos a hacer trasvases como si no hubiera mañana. Cerrando el COGAS, etc. O sea, podría continuar. Una especial inquina, y además no sé por qué creo que esa especial inquina venía de la señora Ecospedal, que sí. Es verdad que es muy buena en defensa, en defender a los suyos, en defender la corrupción, en defender al Bárcenas y el Finiquito en diferido, y en defender a Rita Barberá, por ejemplo. Es muy buena en defensa. Pero sí que hay una cosa muy importante que ha señalado Javier, y es que el gobierno sí que ha empezado a trabajar. Yo creo que los 100 días se le conceden a uno cuando hay algo de la novedad, cuando se introduce algo de la novedad. Pero en este caso, es que no hizo falta que empezara a trabajar este gobierno. Es que el propio Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, dejó muy claro que había ciertas cosas con las que iba a continuar y que no pensaba cambiar. Sus grandes reformas no las pensaba cambiar. Entonces son gestos que efectivamente no ayudan a que uno diga, efectivamente vamos a dar esos 100 días. Y además, la economía, como bien dice Javier, parece que la está marcando Bruselas y nos está ya desde hace tiempo diciendo oiga, que se den prisa en formar un gobierno que hay que hacer recortes. El propio ministro ya ha salido diciendo que piensa cumplir con el déficit y efectivamente volvemos a tener, o parece ser que tenemos una política enfocada a los números. Cuando todos sabemos que esto no es solo un problema de gastos, o de gastos, es un problema también de ingresos. Y es un problema de ingresos, entre otras cosas, por la reforma que el señor Montoro hizo. Y no se trata de volver a tener más ajustes y más austeridad, sino que lo que nosotros proponemos, y no nosotros, incluso los expertos, es que hay que empezar a hacer políticas económicas expansivas, no de recortes. Y hacer una reforma, una reforma, lo siento, pues dos con cinco. Hay que hacer una reforma tributaria progresiva, que de alguna manera mejore también precisamente esos ingresos. Entonces, sí que ha empezado a trabajar este gobierno y sí que ha empezado ya a dar grandes pistas hacia dónde ir, y eso resulta complicado. Por unas pequeñas ilusiones. Por ilusión. Es verdad que la situación, María, es complicada aquí en Castilla-La Mancha. Yo estoy convencido que el gobierno nacional va a ayudar a Castilla-La Mancha y va a seguir ayudándole todo lo que pueda, y sobre todo le va a asesorar a que cumpla la ley siempre, porque un funcionario o un político, por supuesto, tiene que dar ejemplos de cumplimiento de la ley. Pero fíjate la situación tan complicada que tenemos en Castilla-La Mancha, en el Parlamento de Castilla-La Mancha, que las mismas personas que apoyaron aquí a Milenio García Paje para que pudiera ser el presidente de Castilla-La Mancha y a las que tú representas, mientras que el señor Rufián insultaba a todos los demócratas, a todos los constitucionalistas por lo menos, pero especialmente a todos los socialistas, los llamaba traidores, hizo que muchos de los diputados socialistas se tuvieran que levantar y salir del Congreso, mientras que eso estaba pasando, y al terminar el señor Rufián, Pablo Iglesias y Alberto Garzón le aplaudieron enérgicamente por haber humillado al Partido Socialista en las Cortes. Esa situación de odio y de rencor es muy complicada, que luego, cuando decimos que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que buscar lo mejor para los ciudadanos, no es el mejor inicio cuando hay tanto rencor y tanto odio hacia que podamos ponernos de acuerdo. Yo no sé si Milenio García Paje ha sido artífice o no para que la abstención del PSOE provocara que Mariano Rajoy pueda ser presidente, pero que era algo coherente, que llevamos más de 300 días sin gobierno y que si no había, se daba ese paso, estábamos abocados a unas elecciones, no es excusa para humillar, para abejar de esa manera y encima ser cómplice de esa abejación con su aplauso por parte de Pablo Iglesias. Y eso te vas al diario de sesiones y lo compruebas. O si quieres te lo enseño en televisión. No voy a ser yo solo un segundo, por alusiones también, o por ilusiones, como dice Javier. Yo no seré quien defienda a Rufián. No tengo que defender al señor... Pero Pablo Iglesias sí lo defendió, ¿eh? Bueno, defenderlo. Mira, yo puedo estar de acuerdo con que las formas quizá no sean la más adecuada, pero sí te voy a decir una cosa. Lo que dijo el señor Rufián, insisto, sin estar de acuerdo con las formas, es lo que mucha gente en la calle pensaba y sigue pensando. Y eso en todo caso, pues habrá que preguntarle al Partido Socialista por qué sus militantes, sus votantes y sus simpantizantes tienen ese sentimiento. No soy yo la que tiene que explicarlo. Entonces, bueno, no sé qué es lo que quieres decir con esto. María, tú te puedes preocupar de los tuyos. Yo no voy a ser el que me preocupe de los demás. No, no, ni yo tampoco. Por eso, que no me voy a preocupar yo de lo que diga Rufián. No, yo muy... Muy rápido, ¿no? Y más, como encima se ha abierto tanto el debate, que creo que esto daría para otro braserillo. O varios. O varios, o varios. Sí, evidentemente, bueno, yo creo que el tema del Partido Socialista, el tema interno, el tema de la votación, de la abstención, del no es no, yo creo que hemos empezado hablando, y se lo decía María, yo hemos sido unos expertos, ¿no?, en estos últimos días entre elegir entre lo malo y lo menos malo, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que el Partido Socialista ha tomado una decisión responsable, una decisión pensando, por supuesto, en los ciudadanos y en que nadie queríamos ir a ninguna tercera elección, pero quien ha frenado que no se vayan a una tercera elección ha sido, en este caso, el Partido Socialista. Más allá de los problemas internos que haya traído y que, por supuesto, los militantes tienen su voz, tienen su voto y dentro de los órganos internos del Partido Socialista, pues, bueno, pues se escucha y se analiza con todo el respeto. Pero, bueno, yo sí que me llama mucho la atención, ¿no?, como miembros de Podemos, no solo aquí en la mesa, sino a nivel general, bueno, pues se atribuyen las propias declaraciones o los propios sentimientos de muchos militantes del... Yo no digo votantes, es que me atrevo a decir militantes del Partido Socialista, militantes que también han pedido por activa y por pasiva que cuando tuvo la oportunidad el grupo de Podemos de haber cambiado y que a día de hoy estemos hablando de que el nuevo gobierno no está formado por los ministros que estaba formado el señor Mariano Rajoy, sino que estaría formado por unos gobiernos y por unos ministros y por unos partidos que sí que eran el bloque del cambio y en ese caso el grupo de Podemos no lo dice. Y al final entramos en la... Esteban, un momento. No recuerdo una o ninguna. Esteban, entramos en la polémica eterna de que al final criticáis, en este caso desde el grupo de Podemos se critica el pacto o el acuerdo que había entre Ciudadanos y el Partido Socialista porque se hablaba de que Ciudadanos era la derecha. María, ¿qué es Ciud? Para mí la derecha es derecha catalana, derecha nacional, derecha es derecha. Por lo tanto, atribuir una posibilidad de un gobierno con Ciudadanos es también hablar de que Podemos también quería llegar a un acuerdo con la derecha catalana. La derecha que por supuesto no estoy... que es la derecha evidentemente, pero que al final es derecha, es decir, que es que parece que nos olvidamos y cuando hablamos de que los números dan, no dan y hay que poner nombre y apellido a quien queríamos... Claro, y queríamos formar... Sobre todo la catalana. Había que poner nombre y apellido con quien queríamos formar ese pacto. Por lo tanto, y bueno, por supuesto, hablar de lo que en este caso Rufián hizo en el Congreso, yo como miembro del Partido Socialista, como militante del Partido Socialista, pues por supuesto me pareció una... por decirlo muy finamente, una sinvergüenza. Y no más allá de eso, porque encima... Porque encima hay una cuestión que lo está diciendo, lo está diciendo un representante de un partido que en Cataluña no es que se haya hecho unas tensiones, que ha dado un sí a ese partido corrupto del 3% de los recortes, por lo tanto, poner o la vara de medir distinta cuando está hablando de Cataluña a cuando está hablando, creo que deja mucho que le sea. Sí, bueno. ¿Puedo hablar ya? Sí. Bueno, después de este... Sí, sí. Después de este debate partidista, no sé, podremos decir algo, ¿no? Yo con Jaime estoy de acuerdo en esto de las formas. Yo espero, aunque tengo mis serias dudas, de que sea el brío y la fuerza del comienzo de la legislatura que algunos quieren dar la nota, nunca mejor dicho, pero tengo mis dudas. Así que, bueno, pero espero que ese aspecto mejore. En mi anterior intervención ya hace ya no sé cuánto tiempo dije que... que bueno, que el gobierno... La semana pasada. Que el gobierno, lógicamente, es el responsable en la toma de decisiones, el responsable principal, pero que no solamente el foco iba a estar en ellos. Sí que no hay que ir al gobierno central. En Castilla-La Mancha pasa eso. Cuando Podemos estornuda, el foco va, Podemos. ¿No, María? Es así. No me digas que no lo sabes. Es así. Con lo cual... No formáis parte del gobierno de Castilla-La Mancha, pero sois imprescindibles. Con lo cual, algo parecido, entiendo yo que se puede producir también en el gobierno central, con lo cual, me daréis la razón que el resto de actores del hemiciclo también van a ser importantes. Y no me gustaría irme de este brasilio sin aportar... Pero no te había quedado mucho. ...sin aportar mi idea de por qué Emiliano García Páez es el presidente. Que en suma es una cuestión matemática, es porque las matemáticas lo permiten. Pero al margen de esa pura matemática, lo he dicho mal de una vez aquí, es que el momento político actual de este país no es en el bipartisismo tradicional. Eso es así. Ha aparecido Podemos y además Ciudadanos sin llegar a estar. ¿Cuántos votos sacasteis en Castilla-La Mancha? 600. Sí. 900.000. 960.000. 970.000. O sea, ¿qué? No, no, no. A ver, 60.000. Somos 1.200.000 votantes como el Sergio. 900.000. 60 y tantos mil. 60 y tantos mil. Eso sí. Y no yo voy a tener representación. No, no, no. 98.000, 98.000 votos. Sí, por eso no sabía si el 9 estaba por delante que el 6. En el caso, pocos. Bueno, porque no dieron. En suma, en suma. 90.000 votos. Un número de votos suficiente para terminar también con el bipartidismo tradicional. Es decir, que las cosas, por algo, comparar épocas anteriores con las actuales me parece algo... Sí, es verdad, sí, es verdad. Con la ley de Cospedal hubiera salido... Que efectivamente si todo esto ha puesto algo de manifiesto es que las cosas han cambiado y lo que yo quería decir antes, pues efectivamente antes había un turnismo político por así decirlo y ahora pues nos encontramos con una gran alianza que nosotros llamamos o la triple alianza en este caso porque, bueno, pues se necesitan. Está bien. Y claro que efectivamente la oposición y en este caso nosotros estamos dispuestos a hacer una oposición real juega un papel muy importante como en Castilla-La Mancha como tú lo has señalado, Antonio. Pero sí que hay una cosa importante que también sucede en Castilla-La Mancha y es que una cosa es lo que sucede dentro de en este caso el Parlamento a nivel legislativo y otra cosa es a veces los desajustes que se producen entre lo legislativo y lo ejecutivo. Y todos sabemos que a nivel ejecutivo se pueden dar muchas decisiones muy importantes muy relevantes y que afectan muchísimo al día a día de los ciudadanos que sí que tienen que ver con el gobierno que hay y que no necesariamente pasan por lo legislativo. Entonces, efectivamente ahí es donde bueno, pues nosotros tenemos dudas de que vaya a haber cambios reales pero nosotros desde luego estaremos para hacer esa posición. Los 50 segundos que quedan para ir a publicidad Javier y ya cerramos este tema. ¿Cuáles también los males de la política de Castilla-La Mancha? Planteábamos hablar de la influencia del gobierno en Castilla-La Mancha por su peso específico y el Partido Popular se ha encargado de que PSOE y Podemos empiecen a discutir otra vez sobre si Rufián que has dicho y has dejado de hacer. Es decir, la política parda que yo alabo el gusto nos impide discutir si Catalá como ministro por Cuenca da más trasvase de si él puede ser ministra de Defensa presidenta provincial o que podemos esperar del nuevo gobierno por su peso en Castilla-La Mancha rápidamente lo desviamos otra vez a que si PSOE y Podemos y PSOE tienen que discutir o ser amigos pues mal vamos a aclarar esta región y nos espera una legislatura muy complicada para toda España. No vamos a publicidad no vamos a publicidad y desabajamos el tema nuevo gobierno para seguir hablando de otros asientos aquí en el bracerillo que nos quedan todavía dos bloques y hay que aprovecharlos. Volvemos ahora enseguida hasta ahora.